Y como parte de esta ceremonia militar consta el ascenso de varios oficiales de alto rango, así como la graduación de tenientes, especialistas y una nueva promoción de subtenientes. Dos generales de brigada ascenderán a generales de división, cuatro coroneles pasarán a ser generales de brigada. Roque Apolinar Moreira Sedeño, manavita nacido en el Cármel en 1961, pasa a ser general de división. Como parte de su formación académica tiene una maestría en gerencia de proyectos educativos y sociales, diplomado superior en política, seguridad y democracia. Es ingeniero en electrónica y licenciado en ciencias militares. Posee varias condecoraciones y entre otras funciones se desempeñó como jefe del Estado Mayor y director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Quien también asciende a general de divisiones, Roberto Santiago Rubio Mesías, quiteño, de 1961. En su formación posee un diplomado superior en política, seguridad y democracia. Diplomado en prospectiva estratégica, licenciado en administración y ciencias militares. Tiene varias distinciones a su favor y se desempeñó como jefe del Estado Mayor del Ejército, comandante del Comando de Operaciones Terrestres, entre otros cargos. Mientras que Luis Enrique Burbano Rivera pasa a ser general de brigada. Quiteño, nació en 1961. Tiene maestría en estudios superiores de defensa, diplomado en inteligencia económica de defensa y licenciado en ciencias militares. Antes fue jefe del Departamento de Inteligencia Externa de la Cuarta División Amazonas, asesor militar y director del Instituto Nacional de Guerra, entre otros cargos. Nelson Bolívar Proaño Rodríguez también asciende general de brigada. Es ibarreño, nacido en 1961. Tiene una maestría en administración deportiva, diplomado en gestión para el aprendizaje universitario. Fue jefe del Estado Mayor del Comando de Educación y Doctrina, comandante del Comando de Educación y Doctrina y director de la Escuela Militar. Quien también pasa a ser general de brigada es Franklin Gustavo Acosta y Acelga, nacido en Quito en 1962. Es licenciado en ciencias militares, licenciado en ciencias de la educación, fue director de la Escuela de Infantería, subdirector de la Academia de Guerra del Ejército, comandante de la Brigada de Infantería y jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones del Ejército.